... Parte del equipo de trabajo, en el caso mío particular me toca junto con los profesores realizar la coordinación del trabajo anual, gracias al espacio que la Dirección de Deporte nos brinda y la Municipalidad también podemos lograr el semillero. A mí me toca junto con los profesores trabajar durante el año, realizar el semillero con una idea que tuvo Mati López hace unos años en la Laguna y con el resto de los profes que también trabajamos en lo que es el slalom. Hace 10 años atrás vinimos un día y le dijimos a Emir, soñamos con, y hoy podemos concretar lo que hemos soñado en aquel momento. Así que gracias Municipio, gracias Adrián, gracias Emir, porque de esta manera estamos desarrollando el deporte y haciendo que con estas semillitas hoy logremos los productos que estamos logrando. Así que muchas gracias. Hace 10 años empezamos con este proyecto que soñábamos de tener una pista de slalom, de tener escuelas formativas de desarrollo de deporte. Así que a partir de aquel momento podemos decir que fue el comienzo del desarrollo de la actividad. Después de a poquito se fueron forjando los equipos y las ideas que tuvimos que durante la marcha ir cambiándolas también porque proyectamos cosas que en la realidad después había que cambiarlas. La realidad concreta hoy día es que tenemos un apoyo incondicional por parte del municipio y eso hace que nosotros podamos lograr los productos que estamos logrando. Quiero agradecer a la Asociación Argentina de Rafting por dejarme ser el entrenador de los equipos. Después agradecerle a Adrián y a Emir que están siempre apoyando el rafting desde el 2011 cuando empezamos como un grupo de locos. Por otro lado, la formación de los chicos es un poco difícil. Se armó un plan, por así decirlo, durante el verano y el invierno que combina la laguna con el río Atuel, que creo que es perfecto. Tener la laguna a 5 minutos de la casa es algo único. Entonces a cuidarla, a protegerla. Y bueno, en cuanto a los chicos tratamos de exprimir esos 10 años que tenemos de experiencia. Nosotros, hablo por mí como corredor cuando estaba en Los Cangrejos y en el Team Cañón de la Atuel, poder exprimir esos 10 años más la experiencia de la vieja escuela del rafting, por así decirlo, en un año, en 6 meses o en lo que sea necesario para que ellos puedan llegar lo mejor posible a un mundial. Con ellos fue un trabajo de un año. Creo que los exigimos al límite. Fue demasiado casi, pero bueno, se logró el objetivo. La idea es sumar más chicos, desde hoy arrancar, así como logramos que ellos entren a través de Marcelo Ruiz, el Negro Zabás, Ariel Domínguez, que fomentaban y trataban de meter chicos. Bueno, ahora es lo mismo. Queremos sumar mucha gente. Queremos tener muchos chicos, no solo para obtener resultados y una medalla, sino para que disfruten el río, que disfruten la lagunita, que disfruten los lagos, que disfruten San Rafael, que es un lugar único y es el patio de nuestra casa.